La certificación en la selección, después de haber tenido un gran partido, siendo uno de los sobresalientes en el Amistad Santo de Panamá. Bueno, hoy estamos todos contentos, ¿no? Pero bueno, al final de la lista, ahora estar pensativo en lo que se viene la eliminatoria. Y bueno, hay que entrenar de la mejor manera para este partido, que es muy importante, ¿no? ¿Va a ser vital también estar a 100 puntos, Víctor, tomando en cuenta que son dos rivales altamente competitivos y los más grandes de Sudamérica? Sí, hay que estar completamente al 100%, a la disponibilidad del profesor. Y bueno, con la mentalidad positiva, es un gran rival que se nos viene, estos dos rivales que se nos vienen en la primera fecha. Y así que hay que estar al 100% en lo que necesita el profe, ¿no? Víctor, a propósito, hemos visto que les ha tenido también mayor carga de intensidad en cuanto a los entrenamientos. ¿Qué les dice también el profesor Gustavo Costas para, por lo menos, pensar en el partido frente a Brasil? ¿Es más dinámica de pronto, más exigencia en los entrenamientos? Sí, es más exigencia, no es como en la liga, ¿no? La eliminatoria, donde un descuido te puede costar caro. Entonces, en eso hay que estar pensativo, hay que estar bien mentalizado en lo que tenemos que hacer. Y bueno, ahora en el entrenamiento estar al 100% para el partido que hay que ganarlo, ¿no? Víctor, ¿en qué momento de tu carrera te agarra esta convocatoria a la selección? Es un momento muy bueno estar en la bula, la verdad que se me ha abierto la puerta a través de volver a la selección. Entonces, estoy con esta mentalidad positiva siempre, de dar lo mejor de mí para bien de todo, ¿no? Para bien mío también. Víctor, hay que buscarse un puesto dentro de la selección que va a conformar los partidos para Brasil y también contra Argentina. ¿Quién no quiere enfrentarse a la Argentina, que es la campeón del mundo, no? Sí, bueno, nosotros estamos preparándonos para eso, para lo que se va a hacer este partido muy importante, ¿no? Contra dos rivales muy fuertes y entonces nosotros hacer nuestras cosas y estar ahí mentalizado en lo que quiera el profe, ¿no? Víctor, uno de los problemas que tiene el fútbol boliviano es el estado de las canchas. Ahora entrena prácticamente en un lugar, no sé, envidiable para muchos. El pasar de acá a un terreno de todo como el Cines, ¿tal vez perjudicará? ¿Cómo lo ves aquí? No, nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y bueno, aquí lo adelanta, la verdad que es algo muy hermoso. Nosotros lo estamos aprovechando a lo máximo y así que no hay mayor equivocación y así que estar mentalizado en lo que se viene, ¿no? Víctor, contento porque sumas minutos en la U, sumas minutos en la selección boliviana y ahora te quedas para pelear dos partidos que son trascendentales ante las selecciones muy importantes como Brasil. Sí, contento, ¿no? Por lo que se me está dando la U, también aquí en la selección se me está abriendo la puerta y entonces hay que aprovechar lo máximo, estar al 100% como dije y bueno, estar mentalizado en lo que se viene. Víctor, precisamente hablabas de aprovechar este momento, ¿qué es lo que tú puedes aportar? Mira que se ha hablado todavía de que se busca un centro delantero en la selección, ¿cuál es la posición en la cual tú te sientes más cómodo por lo menos? Bueno, en la duda estoy de extremo aquí en la selección de delanteros, entonces donde me pongan voy a responder de igual manera porque me gusta hacerlo, no responder de la mejor manera. Y la pelea con un referente, ¿no? Como Marcelo Moreno Martins en la ofensiva. Sí, siempre estás en la pelea. Bueno, Marcelo tiene una gran trayectoria, lo respeto mucho, pero vamos a seguir trabajando para llegar al objetivo que él tuvo, ¿no? ¿Y usted cómo veis esta nueva camada de jugadores, estos nuevos jugadores que están trabajando junto con ustedes a la par de ustedes? Obviamente cada día necesitan consejos también para seguir creciendo, ¿van a ser el futuro de Bolivia de todos los años? Sí, la verdad que es una camada de jóvenes, de ganar experiencias sobre todo, estar aquí en la selección es algo muy lindo y bueno, hay que aprovecharlo a lo máximo, entregarse al 100% que sí o sí va a llegar la oportunidad. Gracias.